muy buenas chavales muy buenas bienvenidos a m a juego bienvenido a cooking simulato chavales bueno vamos a ver pues vamos a traer un juego nuevo al canal este juego lleva ya hace un par de añitos que salió han sacado varias actualizaciones y demás y dlc etcétera etcétera hace ya son estos juegos que llevo ya un que hace un tiempo que tienes ahí en la retina del ojo y tal pero que lo que no no te da por jugarlo no hay muchos juegos están pero bueno es un juego de cocina es muy entretenido un simulador ya sabéis que en este canal que lleva mucho los simuladores a que esto ya era un poquito últimamente con la temática de los roguelite pero pero bueno juego de simulación sabes que en este canal abunda mucho y como no un juego de cocina mi segunda profesión en la vida real no hay ya sabéis muchos sabéis y que menos que me conocéis que bueno yo soy vigilante de seguridad y también mi segunda profesión que de cocina entonces pues mira lo llevo por porque no no vamos a traerlo así que nada agradeceros siempre por el apoyo que me dais chavales ya sabéis que dejar eso de dejar el slide ahí ayuda mucho y nada los que no estoy suscrito pues os invito a que suscribáis que me conozcáis y que pasemos un contrato junto vale bueno aquí tenemos bueno aquí tenemos todos los dlc vale el último que salió fue el de la pizza que es para estos son esto me supongo que será estos son para hornear si como tuvieras ahí una cocina para hornear los coquis mientras trabaja en una pequeña pastelería esto tema pastelería esto tema de pizza tenemos el modo historia bueno esto como un pequeño tutorial aunque no vale mucho pero es muy muy escaso tenemos aquí el modo historia modo libre en el cual te da ya todo la crea destruida al final crear o destruir al final lo único que importa es divertirse utiliza todas las características todas las funciones y todo todo desbloqueado porque en el modo historia lo que hace es y como subiendo de nivel y va desbloqueando platos y va desbloqueando con atributos y costitas de esa lo cual clasificación esto también otro dlc que sal que salió vale aquí yo voy a comer de una celebridad esto como el programa de televisión que hay en eeuu vale es un reto que te tienen que te ponen tiene varias recetas no clásico límite tiene 20 minutos tiene y objetivo una serie es por pasar un plato vacaciones de navidad es el momento mágico del año y que mejor forma de festejarlo que con un banquete de celebración invita a los clientes a una deliciosa cena de navidad en tu lujosa cabaña de montaña prepara todo lo que necesitas con con tiempo y cuando a cocinar tal igual y mete de tiempo 200 minutos y clientes 2 no sé cómo y un reto que hay esto te hay un montón de cosas aquí tiene un montón de cosas ahora en halloween halloween ahora está o al 50 por ciento más barato varía 8 euros y pico el juego base y el completo con todo esto varía 21 bueno yo a ver no sé qué hacer y empezar con un modo historia y luego después con el de pizza por ejemplo tengo una pizzería y luego ya poco a poco yo fuera de cámara iré investigando a ver cómo funcionan los retos estos y estas cositas entonces puede ser que hagan dos vídeos paralelos vale uno uno en modo historia podemos empezar modo historia para que lo veáis y luego después hacer otro vídeo con lo de la pizzería vale cumple tu sueño lleva una pizzería de verdad vale prepara masas auténticas salsas deliciosa y demás usa máquinas profesionales para obtener la máxima eficiencia y cada impresionante pisa y todo eso para empezar con el modo historia lo que sí depende de vosotros y apoyar el vídeo con un buen like no se olvide pues seguiremos trayendo vídeos de este maravilloso un huevo de cocina vamos al día vamos a hacer modo historia venga vamos a hacer modo historia y si eso por mañana hago otro vídeo con el de la pizzería tengo que investigar a ver que cómo funcionan las otras el tema de los proyectos y todas esas cosas a ver cómo funcionan por ti para haber empezamos abrimos el restaurante en una hora utiliza ese tipo para prepararte bueno yo estoy jugando aquí un ratillo vale de una partida vale y bueno bien bien vale vale vamos a primero vamos a coger platos de aquí que va te van descontando dinero y demás hay que tener cuidado lo primero que hay coger de las habilidades es que no se rompan los platos push 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 y el peligro me da hay que tener mucho cuidadito no se tenga hecho un plato de los rompes lo rompe para coger la tabla la ponemos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a coger unos cuantos vamos a empezar con esto vale y vamos a coger unos cuantos de cebolla te voy a de momento venga esas cinco no te caigas y vamos a ir colocando es que tenemos muy poco tiempo luego después con los atributos conforme vaya subiendo atributos vale vas cogiendo y vas y va mejor más mejor que miedo me da ahora con la sal es que ahora hay poco tiempo esto puede estuvo aumentar el tiempo vale el tiempo para preparar las cosas para limpieza y esa y todo eso ver la de pimienta negra hay bien ahora está también en el 2 como verlo hay el huevo es el todo es que tu huevos tío de entretienes que te pasan las horas volando pero volando claro que si cada vez que tengo que utilizar un bote de esto tengo que ir a la allí a la santería por cálcate sabes cálcate 20 cuidado esto se te como lo enganche se me rompe y hoy y hoy vamos a comprar aquí aquí vamos a comprar un cubo de plástico de estos y vamos a coger patatas ya está abierto el restaurante y allá tenemos un pedido la rama gasta mucha la de momento está bien es que esto es lo que más se gasta a ver ahí muy bien vale ahora tenemos que coger una una trucha de esta vale el primer pedido una trucha nos han pedido tenemos que colocarle aquí la tabla trucha al horno vale una trucha que es esa que hemos cogido tenemos que echarle 5 gramos de pimienta de pimienta negra 5 de tomillo seco y 5 de eneldo seco vale la pimienta negra 5 ponemos ahí 1 2 3 4 5 en el dos otros 5 1 2 3 4 5 y tomillo 1 2 3 4 y 5 ok vale ahora esto lo podemos coger ahora cogemos aquí al horno cogemos una bandejita de esta donde están las bandejas vale cogemos una bandeja vale la ponemos ahí la metemos aquí cuánto tiempo cuánto tiempo es pues no lo sé ahora lo más arriba poder ahí cuánto tiempo es la iguana más vamos a encerrarlo con 90 segundos vale y que más y ahora tenemos que coger tenemos que un limón y cortarlo es solo el corte lo más difícil rábano picante seco después vale un limón un limón un limón medio limón cogemos un plato y vamos a poner unos cuantos limones 1,2,3,4 4 ah ese cayó ah ese cayó es igual espacito tranquilo tranquilo a ponerlo ahí ya lo colocaremos luego vale hago un limón citó y vamos a coger un cuchillo de aquí 1 2 a ver de cuánto es de de 14 un poquito más grande hay que hacer un poquito más grande ahí mierda pues así mismo no queda otra más o menos era de 20 hostia que se quema esto está casi hecho vale cogemos un platito de esto vale que más era ahora hay que echarle rábanos seco picante y el limón y luego perejil fresco vale cogemos un platito de esto apagamos porque ya está hecho tomamos aquí lo colocamos aquí o no si tenemos que echarle rábanos picante seco eh cuánto es 5 gramos y de perejil 6 no si vale 1,2,3,4,5 vamos ahí ahora cogemos ya el plato le ponemos el limoncito por aquí ahí a las 6 de perejil que está aquí que está aquí 1,2,3 ahí mira, 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 mira y ya está listo lo ponemos aquí ahí podemos verlo aquí vale podemos darle un poquito de zoom este es el plato que hemos hecho chicos eh con el sifo ocultamos esto y podemos hacerle una foto ¿no? la foto es con vale a esta ¿lo ves? y guardamos ¿mola o no? vale y lo sacamos para adelante y ahora nos valoran el plato que hemos hecho lo ves 5 todo, todo lo hemos hecho perfecto ganamos fama 9 puntos de cocina más 4 lo ves el cliente perfecto dos sabores de técnica y temperatura todo perfecto ha estado ha salido perfecto chicos perfecto ahora nos entra otra otra comanda esto para limpiarlo de lo ves es que ahí hay restos hay restos ahí no sé cómo limpiar eso tío una sopa de tomate ojo tenemos que coger una olla de estas ¿dónde está la otra? porque no puedo vale tenemos eso ahí esa sartén vale una olla la colocamos aquí tenemos que coger esto lleva caldo de pollo 700 vamos a hacer hacemos de más vale ya cogemos caldo de pollo ya tenemos aquí en la nevera un caldito de pollo ahora venimos a por la crema agria vale crema de pollo vamos a ver si podemos ahí le vamos a echar pone 700 pero le vamos a echar el litro entero vale tampoco tiene que estar perfecto esto aquí a la basura ahí y tenemos que ahora que coger y echarle 12 gramos de sal y 12 gramos de pimienta negra 12 gramos de sal 12 de sal y 12 de pimienta negra listo te muestro a 13 pero bueno no pasa tampoco pasará que quede perfecto vale y ahora tenemos que coger y tenemos que echarle pimienta de cayena en polvo 6 gramos pimienta de cayena en polvo que aquí atrás me paso vale ahora tenemos lo colocamos ahí mierda muy bien ahora tenemos que coger y tenemos que echarle 960 gramos de tomate y 120 gramos de cebolla de boya tenemos aquí que son 120 se lo echamos ya vale y ahora tenemos echarle tomate tomate tenemos que coger y tomate también se suelen gastar mucho así que vamos a coger y vamos a coger otro grupo de plástico otro cubo de esto y tomate vamos a coger también porque 960 son 120 960 son 8 creo con 8 2 por 8 16 y con 8 vamos a llenar esto o sea igual que las patatas eso es lo que más se gasta las patatas y el tomate si veis arriba cada uno cuesta un pavo ¿sabes? hasta 650 venga ahí mismo vale ahora 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 esto a ver si lo puedo colocar ahí bien que se quede ahí perfecto colocamos la olla y le metemos 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 yo creo que está bien perfecto a ver ahí está 960 y siento de cebolla ¿qué le falta? le falta nada tiene todos los condimentos todas las especias sal, pimienta negra pimienta tata, tata, tomate y cebolla y cuece 60 segundos ¿vale? pues le damos ahí al fuego hay 60 segundos podemos ponerle aquí esto ¿dónde está? un dato momento mira vamos a hacer una cosa vamos a utilizar esto lo ponemos aquí mismo venga esto se puede poner así y se puede poner un minuto ¿vale? se puede poner bueno vamos a ponerle un poquito sí un minuto venga vale le damos ahí y le damos ahí y ahora mientras nos vamos a por la crema agria por la crema agria que es esta de aquí y tenemos que echarle de crema agria 150 gramos ¿no? sí una vez que esté hecho le echamos esto vamos a dejarlo aquí me gusta dejarlo ahí vale tenemos que ir a por cuenco porque se sirve en un plato hondo eso en este plato se sirve la sopa de tomate vale esto yo lo hago así esto no viene en los tutoriales lo que pasa es que yo bueno lo hago así porque viene bien ¡ay! esto lo vamos a dejar ahí ahí y esto aquí ¿vale? vale esto supuestamente debería estar ya pero no ¿por qué no está? y por qué ¡ah! cállate, cállate, cállate vale he cometido un error es que hay que echarle la crema agria tío la crema agria no es no ¡ah! bueno 150 gramos pequeño fallo pero bueno 131 y 13 141 144 más o menos más o menos claro claro es que esto tenía que haberlo hecho yo mejor me va a pasar tío el tomate y la cebolla tío claro se me va ¡oh! qué pena tío que tiene que haber echado ante la crema agria cojones claro se me va espero que no se me queme tío el tomate y la cebolla también a ver si he echado un litro tiene que haber echado un poquito más de tomate y tiene que haber echado un poquito más de cebolla un poquito más de todo no ha quedado bien bien bueno es la primera es la primera pero va a quemar ya está ya está ahora cogemos esto lo metemos ahí lo hacemos puré porque si no yo esto al principio pues no sabía cómo hacerlo ¿sabes? porque ahora para servirlo aquí en el plato yo que esto lo coge aquí lo viertes aquí se te vierte todo por el suelo ¿sabes? entonces ahora cogemos ¿dónde está el cazo? no tengo cazo pues vamos a comprar un cazo el cilio cogemos a ver un cucharón de 150 tenemos que servir 300 pues dos cucharones una vez que se ha hecho así llenas el cazo uno y dos que son 300 gramos que es lo que tenemos que servir el plato para esto lo ponemos como aquí ahí y ahora ya servimos el plato se me ha que no lo he hecho bien no me ha salido bien pero bueno el caso es que el plato más o menos salga ¿sabes? no va a ser buena valoración ah pues sí pues sí me andaba por sí ya qué suerte tío todo perfecto bueno ha estado bien vale tenemos ahora un platito de salmón con papas cocidas ¿vale? ya que necesitamos vamos a poner una olla ahora necesitamos otra olla necesitamos otra olla papas y salmón vale pues cogemos aquí utensilios necesitamos una olla grande no hace falta tampoco una olla grande para cocer las patatas en una olla pequeña vale en una olla pequeña yo creo que vale aunque bueno es más fácil ahí ve una olla grande y hay que echarle un litro de agua si no me si no me no recuerdo mal hay que salir un litro de agua aquí vale un litro de agua si no me acuerdo mal un litro de agua 20 gramos de sal y 300 gramos de patatas 20 gramos de sal hay 20 gramos de sal y 300 de patatas que son una y dos patatas espera espera me quito así si está bien también son para las cocidas tío vale y hay que cocerlo durante 120 minutos vale vamos a poner el reloj en 120 minutos que 120 segundos perdón que son dos minutos ¿no? dos minutos vale lo cogemos y ahora mientras cogemos cogemos el filete de salmón y 5 gramos de sal y pimienta como a la nevera cogemos el salmón lo ponemos aquí en la tablita lo ve aquí ya se está está manchado 5 gramos de sal y pimienta sal y pimienta ah vale esto va que va en la sartén vale cogemos la sartén que está aquí abajo y la ponemos aquí le tenemos que echar tenemos que echarle 10 10 10 mililitros de aceite quieto ahí está cuidado que no se rompa las botellas esto se rompe rápido vale ahora si le echamos el salmón por lado y lado esto también se da fatal se me da fatal esto y son 60 segundos por cada lado tenemos que coger la espátula donde estaba la espátula allí bien ahora vamos a coger vamos a ir a por más platos vamos a coger otro de estos mismos mierda ya nos llevamos esto para allá de paso vamos a emplatar aquí vale esto ya está esto está ¿no? vale y esto está casi 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 ya nada más vamos a coger la espátula para dar la vuelta ahí ahora tenemos que coger y con cuidadito esto se me da también muy mal ¿cómo era esto? no, cuidado, cuidado, cuidado levanta para atrás y da la vuelta no, 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 no esto está mal esto se buguea esto se buguea no puedo cogerlo con eso porque está caliente vale, pues vamos a ponerlo ahí y ya está ahí te buguea si lo quiero hacer así, tío vale ahora que más hay que echarle hay que echarle aceite y la sol finete, salmón fíjense 60 segundos si va caliente y tal y ya está ya está fuera le ponemos el salmón las dos patatitas esto también para coger la mierda esta a ver cómo coño hago yo si pudiera coger la patata la puedo coger así ahí a ver no ah, pues sí vale, ya está, ya está hecho, ¿no? casi, 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 casi listo, ¿no? vale, cogemos esto que haga no se caiga que no se caiga que no se caiga ahí vale, lo ponemos otra vez ahí mismo cogemos la otra patatita a ver si podemos cogerla ahí voy a seguir dándole al shift levanta un poquito ahí ahí, más o menos más o menos pues bueno más o menos más o menos más o menos más o menos ya está un poquito así de aquella manera pero bueno no está bien con la esquina no es fácil colocarlo ¿eh? a ver momento también tenemos pinzas no, déjalo todavía no tenemos tiempo vale nos queda un minuto todavía hay 20 a ver voy a comprar una pinza es que esto es lo que me jode yo que no puedo colocarlo bien ¿sabes? esto a mí no me no, no me no me no me no me no me no me bandeja de horno canasta colador espátula vale oye grande oye pequeña date prisa nada ya no ya no ya hay que sacarlo hay que sacarlo es que esto bueno ya lo probaremos ya lo probaremos ya probaremos las pinzas aunque son fatales las pinzas ¿eh? vengamos a sacarlo vale pues lo hemos hecho perfecto también ha quedado también perfecto ha conseguido suficientes puntos de cocina para desbloquear una nueva receta vale bueno ahora ya tema de omitir fase de limpieza vale hemos terminado de tomar pedido termina limpieza vale esto es lo que a mí me jode vale la sarte vamos a tirar a porno no hay no nada no hay nada olla grande de sopa como que sopa aquí es donde hemos cocido las patatas ¿verdad? tiramos el agua y aquí tenemos la sopa de tomate esto lo guardamos claro tenemos aquí un litro 700 tenemos aquí el caldo de pollo esto 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 es sopa de tomate ahora lo que yo lo ve aquí tengo lo que tengo un gramito de pimienta esto como coño limpio yo esto es que no hay valleta tío no hay una puta valleta tío no hay no hay una valleta en utensilio en utensilio ni nada de eso no hay valleta ni nada eso es una cosa muy extraña que en una cocina hostia y esto esta caja porque está no hay valleta a ver varios en varios barril de cerveza bombona de gas cubo hay una esponja extintor libro de cocina petardo soplete taburete temporizador vela de Halloween a ver yo para limpiar cojo la esponja vale la comp la esponja pero es que la tabla no se limpia con la esponja necesitaría una puta valleta tío no ves se bugea tío se bugea y no se limpia tío no ves no se limpia no se limpia tío no está bugeado tío no se limpia tío no sé por qué y luego ya cuando quiero poner las cosas lo ve hay cosas ahí espérate a ver si se limpia aquí no 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 es que está está sucio vale esto está como está esto vale hemos limpio un poquito por aquí vale esto se ve bien no está sucio el estropajo lo ponemos ahí es lo que a mí me jode que no se limpia esto tío no sé por qué no se limpia no soy capaz de limpiarlo a ver si lo pongo lo pongo aquí a ver si ahí se limpia es que se bugea tío mira lo ves se bugea tío y no se limpia tío me gustaría limpiarlo y no 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 se limpia tío a ver si ahora no se limpia me cago en 10 no se limpia no se limpia claro hostia valla tela soltar tirar o ver verticalmente es que no con 10 no se me limpia la tabla tío y esto es un puto rollo y es que luego tampoco la puedo meter aquí en la pila no bueno día uno ya ha acabado hemos perdido dinero porque hemos comprado muchas cosas vale bueno hemos subido de nivel tenemos que leer una ventaja que ventaja primero vamos a romper que no se rompan nunca los platos eso va a empezar vale y ahora elegimos tres puntos de habilidad disponible que ponemos que ponemos aquí los clientes pagan un de momento no ganan más en punto de cocina por cada plato tu recompensa por las tareas diarias son tal las decoraciones las decoraciones para la cocina cuestan vale ganan un 50 puntos de experiencia por cada estrella combina platos de más de cuadernos ganan 20% más de puntos de fama los líquidos cuestan menos los productos cuestan esto también está bien comprar y mejorar recetas las reparaciones pero vamos a coger y vamos a poner la duración de la fase limpieza el tiempo de espera esto si también está bien el tiempo de espera de cada plato la duración de la fase podemos ponerle un puntito aquí tenemos tres puntos ¿no? el tiempo de espera de los platos se puede con otro puntito ahí tiempo de espera de los platos de tiempo para servir los platos amplías no no que he hecho espera espera a ver es que no se puede lavar es la mierda aunque la voy a tirar a la tabla tú es una caca de la vaca tío es una mierda que no se puede eso está ahí y me jode tío me jode te la a ver si puedo quitar la puerta esta hay veces que se puede quitar sería lo suyo así la puedo quitar hay veces que la he podido quitar que se ha quitado la puerta es que sería para poner los platos ahí abajo arranca la puerta ¿vale? cuando yo quiero no se quita ahora 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 vale se ha quitado se ha quitado la ponemos por aquí otra mismo ahí mismo y esta me gustaría ver si pudiera quitarla estaría perfecto tío la mierda ahora poder menos menos más ahí a tomar por culo vale ahora ya puedo coger los platos ya no se rompen ¿vale? así que ahora podemos ponerlos ya aquí bien colocadito ahí vamos a por el plato quedan un minuto vale ya no sé ya por lo menos ya los platos ya puedo ir tranquilo que no se me rompen ¿sabes? ya puedo ir tranquilito que no se rompen es que tú no sabes la liada que se te rompan los platos ¿sabes? ponlo ahí venga ponte ponte no venga ahí y esto y esto para las sopas de tomate y esas cosas ya está abierto empezamos a recibir pedidos sopa de tomate como ya la tenemos hecha la ye vemos si está calentita o no si no está caliente y la servimos o sea no vamos a bueno no vamos a servirla vamos a esperar un poquito vamos a seguir colocando a ver cómo está la sopa está está bueno ahora la calentamos un poquito está casi vamos a terminar de colocar esto aprovechamos que ya la tenemos hecha eso es lo bueno ¿no? por hecho por eso he hecho por eso he hecho un le he echado más le he echado un litro tenemos ahí un litro tío tengo con 700 también está bien vamos colocando cositas por aquí tenemos alguna receta nueva desde aquí vamos a aprender una receta nueva ahí otro más vale tenemos ahí tenemos cebolla tenemos patata tenemos limón tenemos tomate o sea tenemos todo ahora mismo de momento tenemos todo ahí pues más o menos ahí va bien otro plato grande amo vamos a poner otra fila de 3 de estos pequeños ¿cuánto dinero tengo? 500 ojo, el resto de comprarlo tiene su ahí ¿cuánto me queda? 5 minutos, bueno tenemos tiempo de sobra, chavales tenemos tiempo de sobra para que colocar nuestra cocinita aquí bien lo que me tiene a mí escamado en la puta mierda de la tabla, tío, que no la puedo no sé cómo coño limpiarla bien, tío vamos a coger otro que va a ser el que vamos a servir para no quitarla ahí este va a ser el que vamos a servir la sopita ok vale, ahí ahí mismo, ya está vale ¿qué más por aquí? tenemos cebollita tenemos esto, esto lo vamos a ir colocando un poquito más mejor para que ya no se rompen a ver ya vamos a echar un poquitín más para acá no ahí 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 bien vale, ahora ya que tenemos esto vamos a colocarlo a ver ahí no y vamos para atrás aquí no más perfecto ahí está bien, me gusta bien, de momento tenemos para atrás tenemos los cuatro ingredientes cebolla los cuatro ingredientes que tenemos aquí los tenemos allí vale, pues todo perfecto el tema de las pinzas eso es lo que a mí me cuánto queda tres minutos el tema de las pinzas es lo que más me jode a mí ¿sabes? porque esto aquí tengo que practicar yo pero esto tú lo coges así si yo lo quiero poner en plato no se, no se pone, tío mira, a ver, se suelta la pie esto se coloca aquí y no sé cómo coloca esto es para no, cogerá, tío tirar, soltar ¿pasará la pinza como es, tío? ¿pasará la pinza? bueno, no se coge bien escapa escapa, no sé por qué se cambia eso escapa, tío no, no, no sé tendría que soltarla ¿cuánto queda? un minuto vamos a sacarlo ya vamos a calentarlo un poquitín ya uno y dos ok, lo dejamos ahí y nos llevamos el platito está allí de sopa perfecto para arriba, chicos ya nos da un poquito menos porque ya está a ver qué nos dicen qué ha pasado demasiado frío o sea que hay que calentarlo más vale, vale, vale bueno, pues ya lo sabemos para otra vez así y todo casi eso de las pinzas lo que tengo yo que practicar tío no me jodas eso de las pinzas lo tengo yo que practicar vale, tenemos un pedido nuevo que tenemos un atún vale tenemos una trucha que diga claro, ya sabemos que la truchita llevas llevaba la pimienta negra vale tomillo tomillo y en el doceco 555 pimienta negra 5 tomillo 5 y en el doceco perfecto esto va al horno esto lo ponemos aquí en el horno y son 60 segundos no esto me parece que era no creo que eran 60 segundos ah no por 90 90 vamos a quitarle 10 segunditos no más tenemos que quitarle más así mismo vale y ahora tenemos que coger el limoncito ¿no? vale hornea rabano picante y tal limoncito cortado a 20 limoncito ah tenemos que cogerlo del corte tío lo del corte a 20 a 20 a 20 no es que si no entonces esto es un tollo eh sin pues que fíjate desalte de posición es que así si no así se corta muy mal ¿entiendes? se corta muy mal 10 17 11 esto es lo que peor se da ¿sabes? pero bueno esto no queda otra vale cogemos un plato a ver ah pues no está esto todavía le queda todavía un poquito un poquito más venga ah esta agua está guay el juego este tío que quiere que te diga vale ahora cogemos el limoncito espérate hay que echarle eh si me cogemos el limoncito ok lo ponemos ahí tenemos que echar rábano picante que son 6 no 5 5 y 6 de perejil vale no 6 de perejil fresca a ver lleva 5 gramos rábano picante solamente lleva 3 bueno ahí lleva está bárbaro si está bien 1 2 y 3 ay que bonito que bonito que bonito chavales qué bonito qué gustito y qué placer andar en la cocina acá está bien acá está bien mola mola marchando una de trucha al horno mira perfecto perfecto 41 pavos más de propina me han dejado 10 pavos de propina eh onda eh qué te parece qué te parece qué te parece chico vale ahora tenemos un un atúncito no salmón que diga coño con el atún salmón cito salmón cito salmón cito salmón cito salmón bueno cogemos plata de aquí y no lo llevamos así bien no ahí uy que se cae vale esto también es otra manera de hacerlo mira ahí tenemos ahora luego limpiaremos vale esto lo ponemos aquí y le dieron 5 gramos de sal y otros 5 gramos de pimienta no me equivoco aquí me he equivocado no pimienta negra sal aceite de girasol y durante la lavada o por durante 60 segundos pero tenemos que poner la olla con el agua agua fría bueno no tenemos agua caliente agua con 20 gramos de sal ya me acuerdo 20 gramos de sal y dos patatas mierda a que tiro la botella ahora hostia que putada espérate espérate una y dos si no recuerdo mal y estos son 120 segundos venga colocamos ahí vamos a quitar esta botella primero la botella si se pueden romper lo que he puesto la ventaja que he puesto es que no se rompan los platos pero la botella si se rompe ahí y la botellita bueno ah es verdad que hay que echar el aceite ahora mira precisamente hay que echar el aceite 10 mililitros y esto mucho aceite mucho aceite ahí y ahora echamos esto bien 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 y que tenemos que echar más nada ya está es muy sencillo este plato es uno de los más fáciles y más sencillos solamente tenemos que emplatar dale la vuelta ahí y ya está muy fácil muy fácil muy fácil y este ya pasó de zoom ¿no? 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 que tiene tanto zumo ahora esto cuidado que se quema vale ok la patata está ¿no? sí vale pues esperamos esperamos a que se coja y se yo no sé por qué coño ahora se ha puesto este zoom como así ahora que coño ha pasado con este zoom esto antes no estaba tío limpiar tirar controles avanzados tirar soltar mover verticalmente a ver así joder y este zoom ahora ¿por qué tío? ya 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 va está listo bueno se puede colocar así bueno esto no debería ser así pero bueno ahí y la otra la conozco mira que se cae ahí ya está ¿no? no tiene nada más ni nada más ahí está es perfectamente así calentito 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 ahí va una vez salmón esto es y esto claro esto al principio tienes que mira perfecto yo para este chico la verdad está interesante yo a mí que me gusta la cocina pues esto es maravilloso a ver eso no sé qué coño ahí bien limpito toro 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 bien limpito bueno estamos ya en limpieza no ves esto es la puta mierda que la tabla tío no se limpia tío y luego cuando quiero con las cosas encima me molesta a ti pero bueno ahí apaga todos para este aceite de mezcla esto se tira el aceite y se coloca aquí otra vez la sartén el agua también ya hemos cocido también se tira la sopa de tomate no vale a ver vamos a practicar un poquito aquí con esta mierda ahí píllala a ver si yo quiero colocarlo aquí en un plato vale no debería hacerlo coger hacer así a ver puedo hacer así para arriba para abajo para así o puedo hacer así ahí para arriba y hace que está invertido esto sería para así para arriba y se abre y ahí cae hay es que esto está un poco a ver que la tenga ajustes invertir el eje vertical y horizontal no 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 vivación de bando vídeo sonido está un campo de visión pero si el método de entrada campo de visión ahí está va y yo cojo y hago así puedo hacer para arriba para abajo para arriba para abajo puedo hacer para arriba para abajo tal lo puedo hacer así o así y la colocación la colocación vale vamos a trazo ahí para decir yo con un plato y yo quiero colocarlo ahí y yo quiero colocarlo ahí y ahí y ya ahí ya yo quiero colocarlo aquí bien puedo colocarlo así un poquito para arriba así si la suelto se jode vale ahí puedo hacerlo así y hacer así y lo suelto ahí y lo suelto ahí que parece mejor 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 así mejor me gusta bien vale necesito otra espátula allí vale día 2 mañana vamos a recibir una inspección es la misma ocasión perfecta para aumentar nuestras más prepárate vale vamos a empezar día 2 vale subimos de nivel elegimos habilidades vamos a seguir con el con esto base de preparación se amplía tiempo de espera de los platos le digo para servir los platos la amplía no me deja aquí mierda el próximo geste de elegir una receta vale tenemos esto me da chuletas de cerdo con patatas al horno y esto es por su canal también está bien porque esto se hace una vez a ver vamos a elegir este el borg que también se hace igual que la sopa de tomate y esta vía más que la vamos a preparar ahora el borg también lleva este borg ucraniano lleva también caldo de pollo 20 gramos de sal 20 gramos de pimienta negra vale remolacha no van a inspeccionar hoy vale vamos a comprar líquidos caldo de pollo ok y ahora tenemos que coger otra olla tenemos otra olla por ahí no teníamos una olla pequeña nosotros hicimos con la olla pequeña nosotros no teníamos una olla pequeña yo curaría que tenía a mirada yo sabía que hay que hay una olla pequeña esta la vamos a dejar para las papas sabe vamos a dejarlo ahí tenemos ahí la freidora no hay no aquí las pinzas vamos a separarlas un poquito más ahí bien vamos a ver tenemos que hacer un aquí vamos a echarlo aquí y echamos el litro entero vale eran 20 gramos de lo que eran 20 gramos de sal no no me acuerdo y 600 gramos de remolacha una cebolla una zanahoria y un perejil vale vale bien vale venga ahora echamos la sal espérate bien ahora tenemos que coger y tenemos que comprar hemos dicho que nada vamos a llevarnos un platito para la remolacha para la remolacha una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho venga con 600 gramos osea que tenemos que echar 5 5 tenemos que echar 5 5 5 una dos tres cuatro y cinco que son 600 gramos no vale ya tenemos que coger otro platito aquí de estos zanahoria vamos a coger otras cuantas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí mismo zanahoria es una una zanahoria una cebolla y me falta otro platito con con el perejil ese con el con este uy uy vea desde el plato ahora eso se hubiera roto este perejil dos tres cuatro cinco seis siete y ocho venga y ya está y con esto ya lo hacemos ya porque lo van a pedir lo van a pedir ahora seguro no bueno venga vamos a uno vale lo hacemos venga y lo echamos hostia que falta la sal y la pimienta 20 gramos ah ah vale vamos a colocar un poquito mejor platito es mejor colocadito ahí bajo me puede quedar perfecto yo creo que está todo ya está y son pues aquí vale que más pues tenemos aquí todo lo vamos a por alguna cebollita para estamos abiertos y cuando estamos abiertos para ya mirar ya nos han pedido un bush vale qué no ves se cae todo hay que tener cuidado porque se cae todo este plato ya se hubiera roto si no tuviera todo lo de la rotura vale pues tenemos de todo vamos a con un poquito más de remolacha está terminando a ver si se va a quemar tú se quema se quema vale ahora cogemos la turn y también igual que el otro esto es un poquito rollo porque bueno no pasa no 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 es un rollo no es un rollo ya vale vale perfecto ya lo tengo controlado porque esto aquí después le das a la e y me sale que lo es esto es lo que lleva remolacha es el burge y esto que lleva tomate la sopa de tomate un fácil vale cogemos un poco de humillaje los tope y pata y lo que va a ser, cogemos un poco de esto decir, cogemos un poco de esto, y si no me equivoco, ya se está todo listo, no? y pues ese 123s2 hubieres en un platón y servir caliente ya está venga, pues igual son 300 igual que la sopa de tomate está guapo es el huevo de mola bastante está muy conseguido de las cositas la verdad que está muy bien el manejo y todo muy bien por venga por listo marchando un burge ucraniano no ha salido muy bueno no ha salido bueno no sé qué es lo que ha pasado un plato poca propina que es lo que ha pasado ya ha fallado dio demasiadas zanahorias pero como que demasiadas zanahorias de demasiada cebolla y demasiado perejil y demasiado frío pero como que demasiado frío tío pero que me estás contando no lo sé no lo entiendo amigo es que no lo entiendo porque el burs lo ve el burro de la sopa de tomate el burro este lleva a un es que no lo entiendo hay que terminar entonces está demasiado frío entonces hay que dejar que esto termine bueno esto como está esto está bien está perfecto vamos a dejar que termine ahora sí es que estaba frío tiene que llegar lo que es la sopa tiene que llegar ahí vale ahora sí pero así todo no sé por qué dice que tiene demasiado de los otros días no lo entiendo no lo entiendo bueno pues nada por aquí ya no tenemos que hacer no tenemos que hacer mucho a esperar y ya está bueno sacarlo más o menos está bien colocado así no chicos puta madre vale venga pues vamos a sacar la sopa de tomate esto es lo bueno que lo hace la olla y ahí la tiene sabes me queda todavía fiel lo que me queda ahí a la sopa de tomate marchando sopa de tomate vale a ver que no son que le faltaba como como que frío tío pero que me estás contando si estaba perfecta el crítico ha llegado voy a tomar su pedido en breve vale de acuerdo este es el pedido del crítico recuerda necesitamos con al menos cuatro estrellas ojito en el bonito que viene el crítico ojito con el crítico crítico gastronómico tenemos venga ha pedido aquí un atún de la tunera un salmón coño no atún para poder por un porto de llamada del suelo de la madera del suelo del suelo el atún es era con agua no este era con agua tenemos que echarle 5 gramos de de sal para el shop 6 y de esos 6 vale 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 aquí tenemos que echarle 10 mililitros de aceite ha hecho ya a la barra va vale y ahora voy a cuidar con la botella vale vale ahora tenemos que ir a poner agua el agua esto va con las patatas cocidas para coserla aquí mismo la đượca pequeña ojo este gramo de sal y dos papas para que tengamos sal y dos papas una y dos así no vale a ver que se quema que se quema que se quema no hay que poner esto si no muy bien está casi esto ya vale estamos ahí termina de hacer filetes de salmóncito las patatas están ahí bien bien mola tío esto mola mira mi pedazo de cocina aquí somos lo que comemos la vida es así hay que saber elegir como dice Juan Pablo yo me lo hice yo me lo como bueno 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 a ver vamos a cogerlo con la pizza a ver si tenemos suerte cuatro tiempos me quedan cuatro minutos bueno 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 vale esto ya está eh el filetito ya está quieto que no se caiga al suelo jeje a ver 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 a mover la colita no 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 así vale bueno esto está casi ya eh tenemos tiempo de sobra listo apagamos brincamos una papa eh que se cae a ver ahora pílcala no 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 trincala ahí se cae se cae es difícil de pillarla a ver vamos a dejarlo ahí cogemos ya ve ahora ahí ese es el truco vale esta vamos a colocarlo ahora así ahí una no 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 vale no me ha salido bien bueno ya cogeremos práctica dónde está la otra dónde está la otra y la otra patata no chau ahora vale lo ponemos aquí ahí 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 bien esta este agua la dejamos ahí y esto ya está está listo no había que estar nada más ¿no? no no se caiga la papa así mismo venga más o menos está bien ¿no? a ver perfecto 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 muy bien el que digo de obtener no está satisfecho es que me ha pedido un plato muy sencillo y la manda un nivel de fama mira mira una ha ido contento y nos ha dado una tatuilla aquí buena ala y sopa de tomate bueno pues nada sopita de tomate la tenemos aquí preparada que era esta ¿no? no nos equivoquemos muy bien vamos a por un platito tenemos tiempo de sobra tenemos 624 624 de dinero muy bien ¿esto se cuelga ahí? no no se puede 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 pero bueno nos vamos a colocar aquí nos torbe bueno pues nada vamos a si lo que sí vamos a meterle un poquito de caña aquí que antes dijo que estaba fría ¿vale? así vamos a calentarla hasta que se ponga así coloradita y esto está como quemado ahora ahora ya está entonces ha puesto en rojo o está calentito bueno espérate todavía hay tiempo vamos a coger otra otra espátula que nos hará falta en el futuro ¿vale? otra espátula cuidado cuidado con la caja chaval para la parrilla aquella aquí para esta parrilla incluso otras pinzas para la parrilla aquella y aquí tenemos otra parrilla ¿eh? no esto es una plancha esto es una plancha pues ahí necesitamos otras espátulas vale aquí otras espátulas vamos a comprar pinzas otra pinza ahí y otra allí estamos caros hay que decorar la cocina vale espérate eso ahí y esto aquí bien aquí tenemos esto tenemos el capo tenemos todo perfecto tenemos aquí nuestras pinzas que van ahí y nuestra espátula que va ahí eso ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado chicos? ahí bueno venga vamos a servir la sopita de tomate no se ha enfriado ¿no? uno y dos casitos bueno chicos ahora ya lo vamos a dejar ya ya lo vamos a dejar por aquí ya se ha vertido espérate se ha vertido en el suelo ojo ojo que se ha vertido en el suelo ¿qué ha pasado tío? me ha vertido en el suelo chavales para limpiarlo es lo mejor es que con la escoba esa que tiene es una mierda que es Filipa tenemos tiempo ¿eh? tenemos tiempo ¿qué podemos hacer aquí? bueno tenemos otro caso si no me equivoco que es más pequeño de 50 compramos ese de 50 vale este de 50 para que esté más claro es que aquí hay 2,34 ahora hay 2,84 vale y el caso es que son los dos iguales tío ¿cómo coño hago yo ahora? el caso pequeño lo vamos a poner aquí ¿vale? el caso pequeño ya sabemos que estáis que son los dos iguales de grande venga por lo salimos así falta un poquito para los 300 gramos hostia a ver liada liada que te cagas wow hostia puta ¿cuánto tiempo llevamos? es que ya esto no puede ser una hora y pico vaya liada que hemos hecho chicos bueno ya lo limpiamos luego menos más que tenemos aquí que tenemos hecho cuánto nos queda 700 ya bueno ya se va vaciando 1 y 2 ahora si tenemos 300 lo ve que hay que tener cuidado porque no se rompe los platos pero se me ha vertido todo a ver cómo queda esto veo verdad lo suyo sería aquí lo suyo sería es ponerle un par de hojitas no se ven tío mierda un par de hojitas de perejil ¿verdad? pero no se ven tío no se ven me cago en la leche ahora no va a poner mala nota por la mierda esa que no quería yo verdad yo verdad no es nada verdad que estaba como que está frío de bruxi estaba que está caliente como coño va a estar frío vaya tela bueno venga una truchita venga venga tenemos que terminar el día y terminamos ya tenía que haber terminado ya tenía que haber terminado ya chavalote ¿cuánto me cobran por la trucha? no sé cuánto vale la trucha vale la trucha la trucha es sal y pimienta ¿no? no pimienta negra tomillo y en el menos más pimienta negra 5 gramos tomillo 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 vale esto va al horno necesitamos agua esta es la olla que estábamos a tirar la que hicimos antes vamos a llenar más agüita no perdón 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 que esta no va con no va con no esto no va con con la pata cocida esto va con limón y ya está y listo va con trocitos de limoncito con trocitos de limoncito y estos son ¿cuánto tiempo? 90 segundos 90 segundos tenemos una bandeja solo ¿no? tenemos solo una bandeja vale tenemos 90 segundos que son dos minutos si tenemos una bandeja solo vamos a ir comprando otra tenemos microondas y todo de canasta bandeja de horno 40 ah es paradita vale por si acaso para que no nos pille el toro vamos a dejarla ahí y esto ahora ya lo limpiaremos luego ¿qué vamos a hacer? vale vamos a coger un limoncito y los limones ah oye son patatas y limones no tengo así están aquí coño esto es una patata ya decía yo digo esto ¿qué coño pasa aquí? digo si es una patata es verdad no me ha acordado tenemos que coger claro que tenemos que coger la mierda esta vez que si no se corta muy mal lo ven esto está muy mal cortado así con trozos de 20 muy mal muy mal necesitamos una cosita una que es el pulso para cortar y así y así no se mueve no se no se no se no se no se va de lado bueno venga ya está ¿no? ramo no picante y este sí que lleva hoja de perejil fresca esto va a terminar ya mismo 23 segundos vamos a traer la mierda esa esto a ver si por si es capaz de limpiarlo con esto yo con esto se limpia muy mal voy vale que se quema no me jodas no me jodas vamos a coger platito mejor vale cogemoslo ah espérate espérate que hay que coger vamos a coger limoncito ahí estamos aquí le echamos ahora el rámano picante que son ¿cuántos? 5 gramos y 6 de perejil bueno 6 ahí perejil y marchando 1 2 y 3 ahí está marchando bien perfecto perfecto hemos terminado un pedido termina la limpieza ya está bueno chicos pues aquí lo dejamos ya lo termina ahora de limpiar dejó la cocina preparadita y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo